La banda de Lechuga, en vivo Arriba Canciones, éxitos que tuvimos en el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Diez años con la banda de Lechuga recorriendo el mundo Y hoy, acá, en Vamos a pasarla bien, dice así Teddy, Teddy, tú me enamoraste Teddy, Teddy, como me gustas Pero hoy, pero hoy, mi amor, te entrego todo el corazón Teddy, Teddy, tú me enamoraste Teddy, Teddy, y como me gustas No te doy, pero mi amor, te entrego todo el corazón Todos a bailar, todos a bailar, estamos de fiesta Todos los cumbinos con las palmas arriba Todos los cumbinos con las palmas arriba Arriba, arriba, hacemos palmas, dale, dice Oh, y la vez, que, que, que La banda de Lechuga, Lechuga, Lechuga Para vos, para vos Y su agrupación, que, que Marilín, no se confundan Y me enamorado Y no sé cómo decirle Que el amo tanto Carita de ángel, te entrego todo mi amor Mi alma, mi vida Y hasta el corazón Esta noche en la plata, Luján No sé mi compo, tú te vio En fin Solo sé que me enamoro Esa mirada pudo más La mano arriba En casa La mano arriba Haciendo así, dale Y Teddy, Teddy, y tú me enamoraste Teddy, Teddy, y como me gustaste Y te doy entero, mi amor Te entrego todo mi corazón Teddy, Teddy, y tú me enamoraste Y como me gustaste Y te doy entero, mi amor Te entrego todo mi corazón Seguimos recordando éxitos Nos vamos a ir Esta noche vamos a estar en Pilar de la Plata Pinar de la Plata Pinar de la Plata Estamos en Quimena, fiesta privada Temprano Nos estamos yendo a Luján También Safari Safari en Luján Así que nada, contentísimo La gente de Napoleón Que estuvimos el jueves El domingo nuevamente en Napoleón Así que el domingo también Gracias a Claudio Parmesano La gente de Troya Fíjense, van a tener Estuvimos en Troya En Treinta y Moneda Estuvimos en Aeropuerto Gracias Nos estamos yendo a Chile Del 5 Del 6 Del 6 hasta el 26 26 Volvemos y nos vamos a Bolivia Nos vamos a Bolivia A pasar la fiesta En Treinta y Uno Nos estamos yendo a San Pablo, Brasil Brasil Nos estamos yendo a San Pablo, Brasil También la gente de Palladium Juan, gracias Gracias a Roberto Valverde CRB Producciones Artísticas Genio La gente de Oruro, Cochabamba Sucre La Paz Presente siempre Para todos ustedes Seguimos recordando Santa Cruz Baila esta canción Que hiciste vos o no Y arranca en la Vamos a ver A ver La hiciste o no La hice yo ¿Estás seguro? Cuando era chiquito Porque ahora están Un montón de grupos Que están diciendo Y la cobro yo Para Ubito Ubito sabe Ubito recién habló Gracias Ubito La gente Vamos Hacemos esta canción Que hizo Lechuga Déjense de confundir Chile Allá vamos Dice Escucha Me enamoré Y no mentiré Al fin lo tratan bien, al fin, al fin, al fin, al fin tocamos al vivo, al fin, y de corazón fue esto, esto si fue de corazón, gracias de verdad. Porque me gusta caminar, me gusta, por la lluvia como un guito, en un jardín y regalarte rosas, y no hay distancia, ¿para qué? Para el amor, ya lo que no, ya lo que no, ya lo que no, ya lo que no. Gracias a cada uno de ustedes, por hacerme el aguante en estos diez años, por escuchar mis letras, y los quiero mucho, Argentina. Chile, Chile, Perú La mano arriba, casa Levanten la mano como el levanto yo Levanten la mano como el levanto yo Porque esto es La banda de Lechuga, Lechuga, Lechuga Para vos, para vos Le mandamos saludos a Facu en los controles Facu, un beso y un abrazo El que hizo la historia de la banda de Lechuga, Facu Facu Medina, Facu Medina Le mandamos un beso y un abrazo Recordando éxito que hizo Lechuga La banda de Lechuga es agrupación Marlin Porque Lechuga creador de agrupación Marlin Creador de la banda de Lechuga Creador de todas las letras ¿Hay una canción que hiciste vos o no? ¿Le puedo mandar un saludo antes que cantes vos? ¿A quién? Al César, tu papá que lo creo mucho Al César, a la money A todos los que están viendo en casa Se viene cumbia y algo más también con Candela, mi sobrina Cumbia y algo más La banda de Lechuga cumple 11 años El año que viene, en enero el 27 La banda de Lechuga debutaba acá cerca Con esta canción en el 2007 Escuchá Uno, dos, tres, va Palmas dale Baila más arriba Bautista Damián Pérez Bailalo dale Lo baila la Kika Para Seba También mi sobrino Seba Dale Tres, que, que, que Viene la banda de Lechuga Lechuga, Lechuga Para dos, para dos Para la serie, para la ara Lo bailan, dice Qué locura fue enamorarme de ti ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, 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 ay No me vuelvo enamorando, quiero sufrir más Ay, 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 ay Y estoy sufriendo como un niño Dime dónde está aquel niño que te supera La gente de Chile, Perú Yo mira que un juguete va Brasil, San Pablo, niño Me tionaste a San Juan No hay nada que hablar Ya todo terminó Mi amor te digo adiós A mí nos diferencia Y que sea feliz Que sea levántame la mano en casa Y qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más ¿Cómo te dicen? Dale Ay, 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 ay Los aplausos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya nos vamos, ¿qué pasó? No, ¿qué nos vamos? ¡Puerte el aplauso! Impresionante la banda de Lechuga Son uno genio En vivo, ustedes son uno genio La verdad, impresionante, un placer tenerlos Un placer que hayan elegido estar en nuestro Palma Y vamos a pasarla bien de la mano de Mandia Un placer enorme Te hicieron emocionar ¿Qué cumpleaños? Me hicieron llorar, guacho Los voy a matar Se ofreceron a nosotros en el show, eh ¿Te venís con nosotros ahora en un ratito arrancamos? Dale, me voy con ustedes Dayana los presenta y yo largo Volvemos en enero recién, eh Dale, perfecto No venía más No venía más Bueno, arranca con un tema más Para, cuénteme algo Las redes sociales fundamentales Ah, salió el CD Salió el CD de la banda de Lechuga De la mano de Magenta De la mano de Magenta Disco, le quiero agradecer a Magenta Ahí está la banda de Lechuga Con Lechuga y Damián Voy a dar vuelta Está en las redes sociales ahí Ahí la podés ver ¿Temas propios o no? Todos Ah, todos ¿Todos temas propios? Todos, papi Trece discos tenemos ¡Ay, te ves! ¿Puedo contar? Y aparte Tenemos trece discos Siete fueron de oro Tenemos Estamos premiados por los Premios Gardel De nuevo el año que viene Gracias a Magenta Disco Y tenemos trece discos Pará, pará, pará Como dice el Fandino ¿Cómo nadie me da esa información? Muchachos, estoy presentando una banda ¿Por qué me traen y no lo asesoran al chino? No pasa nada Ah, estaba yo, no se olvidó Vení Andy, vení Andy, vení Andy También le quiero avisar que hay un éxito en este disco que salió Que se llama Traigan Cerveza Que es un boom en Bolivia Así que nada, contentísimo De la mano de Cerveja de Producciones Recorriendo toda Bolivia a fútbol Traigan Cerveza y lo llaman El Lobo ¿Qué pasó? Andy ¿El Lobo tiene que ver algo con el disco? El Lobo está mío Andy lo conoce desde que yo era chiquito Ah, sí, señor También era muy chiquito Yo tenía brazos también Y Andy me tenía brazos a mí, imagínate Gracias por invitarme Por hacer el chino Amanda, que lo conozco hace muchos años Gracias Bueno, igual no se van No se van Sigue tocando Me quedo Vamos entonces, con la banda de Lechuga Ahí te digo Escúchenlo, mirá El charango porque le gusta a él Le gusta el charango Le gusta el charango Gracias a todos ustedes, a toda la familia Para mi tío, mi tía Mi tío Eber, mi tía hertencia Gracias de corazón a mi abuela Adoración a todos ustedes A toda la familia de estos músicos Estos grandes Carita de perro Para Johnny, Abunda Cristian, Lucas Y Kevin Lechuga, ¿qué hacemos? Hay una canción Que fuimos a España Se llama Madre Soltera Y está dedicada para esas mamis Que hacen de mamá y de papá De lunes a viernes Saben que siempre voy a escribir Para todas ustedes Gracias por hacerme el aguante Hay que respetar a la mujer Como lo digo siempre Y esta canción Va para ustedes Y dice así Pregunta ¿Quién será el papá? Daña Pérez ¿Cómo es? Y una madre Una buena mamá Las palmas arriba A todos los fanáticos De corazón gracias Muchas gracias por el respeto Por el cariño A todos ustedes De verdad Gracias por seguirnos En las redes sociales Damián Pérez Damián Pérez Santiago Torres Lo pueden buscar en los Facebook Santiago Torres Damián Pérez Acá tenemos el disco nuevo Vamos Seguimos recordando éxitos De la mano de Magenta Se viene el disco Así que Para Carlitos Vamos a regalar estos discos Lo vamos a regalar El último Una canción más Uno más Vamos con la placita Vamos De la cuenta de atrás Uno Dos Tres ¡Otra vez! ¿Qué, qué, qué? De la pata de lechuga Lechuga, lechuga Para vos, para vos Levantame la mano Si te gusta la joda Dice Y ya me cansé De extrañarte Y esta tarde iré a tu casa Y hablaré con tu mamá Y le diré Para el gordo Gonzalo Que me enamoré Para Pablito El sango de tu carita Tan bonita Que me hace ver Y también le diré Para vos, plaquitos César Y estaremos a pasear Mi amor A la placita de a la huella Estamos bien con el renting Subió el renting ¡Van, dale, entonces! ¡Dale! ¿Cómo es, Damián? Dibujaré un corazón Y entre las comillas Pondré el nombre De los dos ¡Dale! ¿Y qué puedo hacer? ¡Sí, qué, sí, qué! Y si la quiero Si cuando ella está a mi lado Más me quedo enamorado Y no lo puedo ¡Mire, Damián! Dejar de pensar en vos Si tan solo con un beso En casa Y en todos lados Levanta la mano arriba Y en arriba ¡Sí! Me tiene reloj Enamorado Por su amor Vivo plaseando Que nunca me dejé de querer ¡Pepe! Me tiene reloj Enamorado Por su amor Vivo para José Santiago Benestero ¡Quién nos dejé de querer! ¡Sigue flanco, sigue flanco, sigue! La gente de Salta y Cucuy Estamos yendo al cielo La mano de Pepe ¡Vamos! Chau, amigos, gracias ¡Aplausos! 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 ¡Impresionante! La banda de Lechuga Está en vivo En nuestro programa